1. Recetas naturales para lactos. 1. Rápido alivio para lactos. A media cucharadita de miel añádale un poco de jugo de limón. Introduzca en la boca, dejando disolver lentamente antes de tragarlo. Repita si es necesario. 2. Jarabe de cebolla y miel. Corte finamente una cebolla grande y cúbrala con miel. Caliente en una olla tapada, durante 40 minutos. Almacene en una botella de vidrio en el refrigerador. Tome de media una cucharadita cada 15 a 30 minutos hasta que cese la tos. 3. Aceite de menta para la tos. Ponga una gota de aceite de menta bajo la nariz. El fuerte aroma de la menta ayuda a combatir la congestión y la tos. En niños pequeños, prefiera aplicar el aceite de menta sobre la almohada o el cuello de la pijama. Acestima. Suscribete. Gracias por ver el video.